Se realizó la conmemoración a las víctimas de la masacre del 2019 en Tortugaña, Telenvi. Hubo una masacre en el resguardo Tortugaña por parte de las FARC y asimismo pues muchas, más de 800 habitantes salieron del resguardo hacia diferentes sitios y hoy, hasta hoy no han podido regresar a retornar a su territorio y pues estamos en una situación muy difícil. Lo que queremos hoy es recordar ese hecho, a que esa historia no se olvide de lo que ha pasado. Esta comunidad indígena pide al gobierno que se restaure a las víctimas de esta masacre. Lo que se requiere es que se repare los daños cometidos, tanto territorial, tanto cultural y físico. Entonces, de esta manera hemos venido exigiendo al gobierno, porque en la cual nos tiene sometido a esta situación es por el olvido histórico y estamos reclamando a que se repare a las víctimas. Eso es lo que venimos exigiendo al gobierno nacional.